¿Qué pasa si la cantante española Belinda se contagió de la enfermedad que ha estado presente? Parece ser que este fue el motivo por el cual Cristian Nodal, ahora prometido de Belinda, no asistió a la fiesta de su papá. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A los pocos momentos que se dio a conocer esta información por parte de la cuenta en Instagram, la propia Belinda lo confirmó. La cantante dijo que debido a que ella se acababa de contagiar. No podía recibir el medicamento en contra de esta enfermedad. Por otra parte Belinda actualmente se encuentra promoviendo el super éxito que ha sido la canción Niña de la Escuela. Un tema que interpreta junto a Lola Índigo y la argentina Tini Stwesel. Hasta este momento el video tiene más de 21 millones de visitas en YouTube. Otra cosa que también se desconoce es si acaso el prometido de Belinda, Cristian Nodal, también haya resultado positivo esta enfermedad. Aunque muchas personas lo dudan, ya que hace muy poco, Cristian Nodal se presentó en León, Guanajuato. Él estuvo más de tres horas dando conciertos. Y al parecer el público estuvo tan contento con su presentación, que de plano no lo querían dejar ir. Estuve con mi papá hoy y ayer tramitando las visas que también ya salió. En estas fechas Belinda está próxima a cumplir años. Y por supuesto todos esperamos que su prometido le haga la fiesta de la vida con todos los regalos y detalles que merece. Pero es el propio Cristian Nodal quien afirma. Quiere mantener todo esto en completo secreto por una enorme razón. No, pues que no pueda decir porque luego le van a decir los fans. Él quiere que Belinda se quede con el ojo cuadrado y conociendo cómo es el internet. Cosa que digas, cosa que le van a ir a decir. Estos son tiempos bastante complicados para el cantante, originario de Sonora, ya que varios miembros de su familia han tenido contratiempos de salud, específicamente su mamá. Hace unos días, Cristi subió diferente material a su cuenta de Instagram desde el hospital. Ella se encontraba internada en Zapopan, Jalisco. Afortunadamente la operación que le realizaron fue exitosa. La operaban de la vesícula y se hizo una operación, pero de todo bien, gracias a Dios. Específicamente, Cristi no platicó de qué se trató esa intervención quirúrgica. Pero Cristian Nodal dio a conocer que tenía varios contratiempos en la vesícula. En la misma entrevista, Cristian Nodal recibió diferentes cuestionamientos acerca del estado de salud, tanto de su mamá como de su prometida. Estas fueron demasiadas y demasiadas preguntas, por lo que hubo un momento donde el cantante simplemente decidió alejarse de la prensa de una vez por todas. Bueno, muchas gracias que ya a mí los miembros me tienen espantado de tantas cosas que pregunto. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.